Como la gran mayoría sabe, el anime de Saint Seiya tuvo muchos personajes originales que no aparecen en el manga, algunos creados para las películas y otros creados especialmente para que el anime no sobrepasara al manga. Esto no es algo nuevo y de hecho pasa en muchos animes que se publican al mismo tiempo que su versión de papel, pero lo que es menos conocido por la mayoría de fans es que en el caso de Saint Seiya, algunos de estos personajes originales del anime fueron diseñados realmente por el autor original del manga, el maestro Masami Kurumada, ojo estoy diciendo algunos, no todos. En este video les voy a mostrar la lista de personajes de los cuales tenemos constancia que fueron diseñados por el maestro, en la mayoría de los casos les voy a mostrar los bocetos originales realizados por Kurumada y en el resto de los casos les voy a contar donde fue que se hizo la declaración oficial que lo confirma. Pero antes de empezar quiero hacer una aclaración ya que veo que hay una información errada que anda por la red que dice que el personaje yuna de aguila fue creado por Masami Kurumada para el anime de Saint Seiya Omega, y esto no es verdad, es un error de interpretación. Masami Kurumada solamente pidió que haya una mujer en el grupo, además de dar algunas ideas, pero su desarrollo y diseño fue parte del staff encargado de Omega. Ahora quiero que quede claro que este video se trata de diseños hechos por Masami Kurumada, o sea de los personajes que fueron dibujados originalmente por él, porque realmente no se puede saber que tantas fueron las ideas que Kurumada dio para el desarrollo o concepción de cada personaje original del anime, ya que en casi todas las declaraciones que los miembros del staff hacen sobre la colaboración de Kurumada, siempre se menciona que dio ideas, así en forma general. Bien, ahora sí, vamos a listar a los personajes y voy a empezar por los personajes de las películas, ya que son los casos que más se conocen, pero aún así, ya verán que contaré algunas cosas que les sorprenderá. Empezamos entonces con la primera película de Saint Seiya, Eris, la diosa maligna, película, estrenada el 18 de julio de 1987, puesto que un mes antes del estreno, el 23 de junio de 1987, la revista Weekly Shonen Jump número 30 trajo una publicidad para la mencionada película, donde se incluía esta columna con el siguiente texto. Personajes originales exclusivos para la animación cinematográfica. Les mostramos solamente a ustedes personajes pensados por el propio maestro Kurumada. En la obra de esta ocasión, el maestro Kurumada participa activamente desde su planificación, excediendo incluso a la serie principal. Nuevos santos aparecen. Como es de esperarse, la elaboración de los cinco santos también le tomó más de tres meses al mismísimo maestro. ¿Qué clase de combate nos mostrarán? Esperen con muchas ganas de ahora en adelante. Entonces, tenemos que los Ghost Five, o el quinteto fantasma de Eris, fue diseñado por Masami Kurumada. Recordemos que ellos fueron antiguos santos de plata que traicionaron a Atena a cambio de una nueva vida brindada por Eris. Así que son santos del pasado. Aunque para ser exactos, nunca se menciona que estos santos sean de plata exactamente. Eso lo deducimos gracias a las diferentes apariciones de estos Clots en el material oficial, donde dos de ellos aparecen en el manga clásico y el resto en los spin-off. Además, el panfleto de la quinta película nos lo insinúa así, pero nunca lo asegura, y eso ya es otro tema. Sobre estos personajes, Masami Kurumada dijo lo siguiente en una entrevista que se publicó en el tomo 24 de la edición SHOT de la editorial italiana Star Comics el 1 de mayo de 2002. La programación de la serie de televisión se inició mientras el manga seguía su curso, y no tuve tiempo de trabajar en esta, así que dejé que el staff del anime lo hiciera. Pero con respecto a la primera película, participé escribiendo el plot de la historia y creé los Clots de los cinco santos enemigos. Entonces, repasando las imágenes, lo primero que notamos es que todas muestran parte de los CTIs creados por Araki Productions, de la mano de Shin Waraki y Michi Himeno, quienes fueron los encargados del diseño de personajes del anime clásico. Y por cierto, así como expliqué en mi video sobre el diseño misterioso del santo de Pisces, para este video también es importante que sepas lo que es un CTI. Así que lo volveré a explicar rápidamente, un CTI es como en Japón se le conoce a los model sheet o character sheet, o sea las hojas de modelo u hojas de personajes, que sirven para que los dibujantes mantengan la proporción y el estilo del personaje. Por eso contienen diferentes vistas, normalmente a los animadores se les entrega a los CTI de esta forma, con la separación de luz y sombra. Evidentemente la mayoría de los CTI de senseia fueron diseñados por el equipo de Araki Pro, liderado por Shin Waraki junto con Michi Himeno, como dije anteriormente. A lo largo de los años, muchos de estos CTIs han aparecido en los diferentes artbooks, booklets, etc. Pero no todos, y menos en alta calidad. Como les dije en el video anteriormente mencionado, una gran cantidad de estos CTIs originales lograron salir de Toy Animation, y las copias físicas de estos se venden por internet. Al inicio se vendían únicamente entre coleccionistas a un alto precio. Ahora hay algunas páginas que los venden en fotocopia, pero nadie los ha subido escaneados en alta calidad. Supongo que para que no muera el negocio. Para nuestra suerte, mi amigo Julián Ormeño de España es uno de los coleccionistas y amablemente me ha escaneado en alta calidad los CTI que están viendo en este momento y la mayoría de los que verán a continuación, permitiéndome usarlos para este video, así que desde aquí le mando un agradecimiento especial. Entonces, aquí vemos parte de los CTI del quinteto fantasma, aunque pintados de colores extraños. Pero lo más interesante es que detrás de ellos se ven los bocetos originales de los personajes hechos por el mismísimo Masami Kurumada. Otra cosa muy interesante es que también podemos ver los Objects de los Clots, o sea, los Clots en forma de constelación, convirtiéndolos en los únicos personajes exclusivos de las películas 2D cuyos Objects oficiales han salido a la luz. Recuerden, el resto de Objects de personajes de las películas que vean en la red, por más bonitos que sean, son fanarts, no son oficiales. Lamentablemente estos bocetos son lo único que tenemos de estos Objects, ya que las versiones finales hechas por Araki Pro tampoco han sido mostradas oficialmente, ni se han filtrado entre los coleccionistas, lo que ahora y por ahí también son fanarts inspirados en estos bocetos, salvo dos en realidad, pero eso lo comentaré más adelante. Entonces repasemos cada imagen en el orden de menos interesante a más interesante, según mi criterio. Empezamos con Jaguar de Orión. Como pueden notar, salvo el abdomen, el diseño de la película prácticamente respetó en su totalidad el diseño original de Kurumada, solo que más estilizado, no hay mucho más que decir aquí. En cuanto al Object, a diferencia de los casos que veremos después, parece que lo que vemos es simplemente un bosquejo de Kurumada antes de dibujar las piezas encima, claro que nos da una idea de cómo se vería terminado y por supuesto representa a la constelación de Orión con su clava, masa o garrote. Lamentablemente no tenemos una imagen del CTI del rostro de Jaguar sin su casco hecho por Kurumada, pero de los rostros hablaré un poco más adelante. Como curiosidad tenemos que el clod de Orión apareció en el Super Musical de Saint Seiya en el 2011, donde teníamos al Quinteto Fantasma como antagonista. La verdad es que Jaguar era el menos parecido de los 5, pero al menos su clod intentaba mantener la idea original, claro, dentro de sus posibilidades, ya que el estilo de diseño de los 5 era muy particular, y lo podemos notar sobre todo si vemos la forma de su tiara y colores. En cuanto a los spin-off, tenemos que el clod de Orión ganó una participación protagónica en Saint Seiya Omega con Eden. En este caso es un clod de bronce, pero ninguna de sus 3 versiones se aproxima para nada al diseño creado por Masami Kurumada. Su object también es diferente, aunque obviamente también representa a Orión. Como curiosidad, además de las 3 versiones de Orión, Eden también llegó a usar el cronotector de la clava Impulse Maze. Recordemos que la clava, masa o garrote es el arma de Orión. Además de Omega, el clod de Orión también aparece en el manga de Saint Yashou, y por supuesto también en el anime, donde es un clod de plata portado por Riggle. En esta historia, aunque de otro color, es muy parecido al diseño original, salvo algunos adornos y que el casco también pasó a ser una tiara, que también conserva las tres puntas, como el de Super Musical. Por cierto, como dato, Shimaki Kori, la autora de Saint Yashou, ha declarado que siempre se reúne con Kurumada para mostrarle lo que está haciendo. Ella admira mucho al maestro y es fan. Seguramente fue por eso que mantuvo la idea original de Kurumada. Pasamos a Cryst de Cruz del Sur. Como se puede observar, el diseño final de Araki Pro es prácticamente el mismo. Como diferencias principales podríamos mencionar que el casco de Kurumada tenía dos piezas en los costados y la del anime solo una. Además, la versión final omitió los adornos que Kurumada puso en las piezas de los muslos y hombros. En su caso, no tenemos muy claro el diseño del rostro y menos del cabello, pero como dije, de los rostros hablaré un poco más adelante. En cuanto al object, tenemos que el diseño es bastante claro con respecto a qué constelación se refiere. Como mencioné antes, Cryst de Cruz del Sur aparece también en el Super Musical y a diferencia del caso anterior, su club es muy reconocible, aunque el logo de la cruz se añadió al cuerpo y brazos, como para que quede bien claro qué constelación es. Este club también hace su aparición en Saint Seiya Online como un club de bronce, pero en este caso es completamente diferente, no respetaron el diseño de Kurumada y que es esa tiara en forma de murciélago, en fin. El object también es muy diferente, que no les confunda el hecho de que también tenga forma de cruz. Vamos, qué otra forma iba a tener. En cuanto a los spin-off, tenemos que este club lo ha portado Kazuma en Saint Seiya Omega, pero como en el caso anterior es completamente diferente al de la película y por ende al diseño de Kurumada. Quizá podríamos decir que el casco mantuvo la idea, pero nada más. En cuanto a Saint Jaisho, tenemos que el club de Cruz del Sur es portado por Georg, y en este caso se volvió a respetar el diseño de Kurumada, aunque con colores diferentes. El club es prácticamente el mismo salvo por el símbolo del pecho. En cuanto a la protección de la cabeza, no podemos saber si se mantuvo el casco o se cambió por una tiara ya que Georg no lo ha usado. Por cierto, el diseño de Georg es parecido al de Christ, solo que no tiene la uniceja y usa una chiva en la guijada. Quizá eso fue Guiño Akazuma. Entonces, se puede decir que Georg respetó el diseño original de Kurumada. Con el siguiente personaje finalmente sabrán por qué lo digo. Seguimos con Maya de Flecha, donde lo primero que notamos es que su diseño original fue respetado casi en su totalidad por Araki Pro, salvo que la forma de la pechera pasó a ser triangular en vez de circular, y que se omitió el pequeño adorno circular en el hombro izquierdo. Ahora, en el caso de este clod ocurre algo muy interesante, ya que este es uno de los dos clods que mencioné de los cuales sí hemos visto su object terminado oficialmente, y tenemos constancia de que es un clod de plata, al menos en el canon del manga. Esto gracias al santo de plata, Ptolemy de Flecha. Sí, ese que le lanzó el flechazo a Saori. Por cierto, aprovecharé para aclarar un error que muchos arrastran debido al doblaje latino. Ptolemy es el santo de la flecha, no de Sagitario. El error ocurrió debido a que en el idioma original, la constelación es mencionada en latín, o sea, Sagitta, y se confundió con Sagittarius. ¿Lo captaron? Sagitta es flecha y Sagittarius es flechero, o sea, arquero. Por eso la confusión. En el caso de Ptolemy, en el manga, podemos ver que el clod es el mismo del boceto de Kurumana, y también tenemos el object terminado. En cuanto a la versión del anime, respeta aún más el diseño original que el de Maya, ya que el de Ptolemy sí conservó los dos adornos circulares que mencioné anteriormente. La única diferencia es que se completó la parte de los pies en las botas. Por cierto, Ptolemy tiene un CTI actualizado mucho más estilizado para las máquinas pachinko. Ah, y por si no lo sabían, Ptolemy tiene una figura mid-clod, donde podemos ver en todo su esplendor el object de flecha. Aunque no existe una imagen oficial versión anime del mismo, únicamente ahí del manga. Por cierto, ¿Quién fue creado primero? ¿Ptolemy o Maya? Vamos a ver, Ptolemy hizo su debut en el manga en la Weekly Shonen Jump número 17, vendida el 24 de marzo de 1987. Y como dije al principio, el boceto de Maya apareció en la Weekly Shonen Jump número 30, vendida el 23 de junio de 1987. Y según lo que dice ahí, Kurumana se pasó al menos tres meses trabajando en el diseño del Quinteto Fantasma. Si nos ponemos exactos con las fechas, podemos decir que Kurumada estuvo trabajando en el Quinteto Fantasma desde el 22 de marzo de 1987, al menos. Pero hay que considerar que 1. Obviamente Toleni fue creado antes de la fecha de su debut. 2. Obviamente Kurumada no terminó a crear a los Ghost 5 el mismo día en que se publicó la revista con los bocetos, así que ese rango de tres meses también debió empezar antes. Y 3. No sabemos en qué momento de esos tres meses fue creado Maya, así que es muy difícil saber quién fue creado primero a menos que Kurumada lo diga. Lo que yo creo es que fueron creados a la par. Seguramente Kurumada pensó que como iba a introducir a un nuevo santo de plata y al mismo tiempo tenía que crear al Quinteto Fantasma, pensó que sería buena idea que uno de ellos tenga un cloth que aparece en el manga clásico, y que lo porte un antepasado y ya. Y hablando de antepasado, algo muy curioso que envuelve a estos dos personajes lo tenemos gracias a la enciclopedia de Saint Seiya, la Taizen. Ya que si vemos el esquema de piezas y ensamblaje del cloth de flecha en el perfil de Ptolemy, podemos leer lo siguiente. El formato de su cloth no varía mucho respecto al de su antecesor. Y uno se queda como que, ¿cuál antecesor? Un momento, ¿están tomando en cuenta a Maya? O sea, piénsenlo, estamos hablando de la enciclopedia del manga, e hicieron una referencia al anime. Esto me agradó mucho, no solo porque sea un simple guiño a la película, sino porque ciertamente, aunque la película no sea canon, quizá pueda considerarse que los personajes creados por Kurumada lo sean, aunque no tengan una historia canónica. Genial, ¿verdad? Ya me dirán ustedes qué piensan. Yo no afirmo nada, solo me pareció un buen detalle. Otro detalle es que según el Cosmo Special, el cloth de flecha tenía un color plateado, pero en la edición Kansenband del manga, en el esquema, lo actualizaron con los colores del anime. Pero dejando de lado a Ptolemy, y enfocándonos otra vez en Maya, viendo el boceto de Kurumada, queda claro que él también creó su apariencia y peinado, pero tenemos una confirmación mucho más clara gracias a otro pack de imágenes filtrado. Si ustedes pensaban que los packs de CTs filtrados de Toy Animation eran la cosa más rara de conseguir, se equivocan. Ciertamente son algo raro, pero imaginen lo raro que es tener en tus manos un pack de bocetos hechos por el mismísimo Masami Kurumada. Sí, un tesoro de ese calibre se subastó hace unos años y lo compró un coleccionista, aunque nunca quedó claro si eran originales o copias. Pero da igual, dentro de las pocas ilustraciones que la página de subastas compartió como previo, tenemos esta, el boceto del rostro de Maya de Flecha, diseñado por el mismísimo Masami Kurumada. Si lo comparamos con el CTI del rostro de la versión animada, podemos notar que aparentemente lo primero que hacía Shin Waraki era dibujar el boceto de Kurumada con la misma pose, pero a su estilo, o sea, al estilo Araki. Y es por eso que estaba esperando llegar a Maya para hablar de los rostros. Además, les cuento que mi amigo Nicole de Saint Seiya Taisen tuvo la suerte de poder ver el pack de bocetos originales de Masami Kurumada, y él me ha confirmado que en ese pack están todos los rostros del quinteto fantasma diseñados por Kurumada. Lo aclaro desde ya porque esto quedó un poco en duda en la entrevista anteriormente citada, ya que Kurumada mencionó haber creado los clods de los 5 enemigos sin especificar si diseño a los personajes también. Entonces, ahora se los puedo confirmar, Kurumada diseño a todos. Bien, al igual que en los casos anteriores, Maya de Flecha también aparece en el Super Musical, donde más o menos se podía decir que recuerda al original, o sea, tiene una tierra también y las formas características de los hombros, pero el rasgo más característico es el brazo izquierdo, que tiene la forma de las plumas traseras de una flecha. Sin embargo, no podría culpar a alguien que lo vea y a simple vista piensa que es el santo de pavo. Este clod también hace su aparición en Saint Seiya Online como un clod de plata, donde tenemos que su clod es completamente fiel al manga, por ende al diseño original de Kurumada. En cuanto a los spin-off, tenemos que en los canvas, el clod de flecha es igual al manga en su manga, y la versión del anime también, solo que le completaron los pies como en la versión de la serie clásica. En Saint Seiya Omega tenemos a Sean de Flecha, donde quizá podríamos rescatar la tiara, pero sinceramente no tiene nada que ver con el original. En Saint Seiya Show, Tolima aparece brevemente de espaldas, y por lo que se ve tiene el mismo diseño del manga, y para el anime también le completaron las piezas de los pies como en el anime clásico. Por último, el clod de flecha también aparece en la película Legend of Sanctuary, y aunque pueda parecer que no, en realidad sí rescata algunos elementos del diseño original, como lo son la forma de los hombros, las musleras, y también los brazos, con las plumas de la parte trasera de una flecha en el brazo izquierdo. El resto es diferente. Pasemos a hablar ahora de Orfeus de Lyra, y lo primero que haré será reemplazar la imagen que apareció en la Weekly Shonen Jump por esta otra, que nos permite ver de forma completa el boceto de Kurumada. Esta es otra imagen que pertenece al pack de bocetos de Kurumada que mencioné en el caso anterior, siendo el único de los cinco que fue mostrado en las páginas de subastas. En este caso tenemos que el diseño hecho por Araki Pro es prácticamente el mismo, la mayor diferencia sería el diseño de las piernas y la ausencia de los adornos de las sombreras, así como el cambio de adornos del pecho y cintura. Otra cosa que parece tener un cambio son los costados de la tiara. Parece que el diseño de Kurumada tiene como que unos cuernos extras en cada lado, pero no estoy seguro, podría ser cabello. Por cierto, el diseño de Kurumada tiene unos trazos a un lado, que posiblemente indica que se pensaba que el personaje usara una capa. En cuanto al object, tenemos claramente la forma de la lira, y a propósito de eso, en 1986, poco más de medio año antes de que se publicaran los bocetos de los personajes de la primera película, en la Weekly Shonen Jump número 52 se publicaron los resultados de un concurso, en el que los fans enviaron dibujos de nuevos clots, donde el dibujo ganador sería rediseñado por Kurumada. En esa revista no solo se publicó al ganador, sino que también se publicaron algunos otros que quedaron en los primeros lugares, donde algunos de ellos también inspiraron a Kurumada para otros clots, y entre esos diseños publicados tenemos estos dos, que claramente representan al clot de lira. Esto ha llevado a pensar en la posibilidad de que Kurumada se haya inspirado en estos también para su santo de la lira. Recordemos que esto fue publicado poco más de medio año antes, pero yo en lo personal no lo creo porque los clots no se parecen en nada, lo único parecido que tienen es la forma del object, pero como dije en el caso de Cruz del Sur, ¿qué otra forma iba a tener? Solo lo menciono aquí por si alguien se lo estaba preguntando, no lo puedo confirmar pero no lo creo. Continuando con el object, este es el segundo caso en que sí tenemos el object terminado y constancia de que es un clot de plata, gracias al manga, al igual que mencioné con el clot de flecha, ya que allí tenemos a Orfe de lira, solo que en este caso no hay duda de quién fue diseñado primero, porque la saga de Hades salió muchísimo después, y Kurumada rescató el diseño del santo de lira de la primera película. Observando el esquema de Orfe, podemos notar que si bien Kurumada rescató su diseño original, le hizo varios cambios, la tierra tiene el mismo concepto pero la parte central fue rediseñada, los hombros se mantuvieron pero al igual que en la película, los adornos fueron removidos, en cuanto al cuerpo, Kurumada mantuvo el mismo diseño de los adornos del pecho, a diferencia de la película, la falda sí cambió completamente. Los brazos no son exactamente iguales pero sí parecidos, con unos relieves extra, además agregó una protección a los bíceps, y finalmente las piernas sí fueron rediseñadas completamente, aunque con unos adornos que recuerdan un poco al de la película. La versión del anime es exactamente la misma a la del manga, y al igual que en el caso de Flecha, aunque no ha sido mostrada la versión anime del Object, sí tenemos su versión Myth Glot, que obviamente está basada en la versión del manga, por cierto en el manga realmente el color de ese Glot iba a ser rosa, como se vio en la publicación original de la revista Weekly Shonen Jump, y posteriormente en la edición Kansenban del manga, sin embargo el esquema del Glot del propio Kansenban, como ya pudieron notar, tiene los colores inspirados en el anime, al igual que pasó con Flecha. Como siempre digo, los colores en el manga clásico son referenciales. Al igual que los casos anteriores, Orpheus de Lira también aparece en el Super Musical, y este es otro de esos casos en que el personaje es bastante reconocible, su tiara es casi igual, salvo el color de la gema y las proporciones. Las sombreras también son dobles y los brazos tienen la misma forma, el resto es diferente, pero la Lira es exactamente la misma que le vemos a Maya en el anime. Este Klot también hace su aparición en Saint Seine Online, como un Klot de plata. Bueno, realmente hay diferentes tipos, pero nos centraremos en el que está basado en el original, porque si, tenemos que el Klot es completamente fiel al manga, por ende al diseño original de Kurumada, el Object también. Por cierto, como curiosidad, ese Klot de Lira estuvo en exhibición en un evento de Saint Seine Online. Otra cosa muy interesante con respecto a Saint Seine Online, es que en ese juego, el Klot de Lira tiene su versión divina, si, se fumaron de la buena. El diseño obviamente parte del diseño original de Kurumada, y no está mal eh. En cuanto a los spin-off, tenemos un pequeño vistazo de este Klot en los canvas, cuyo diseño es igual al de Orfe como podría esperarse. Ah, una cosa más, Mime de Bennett Nosh es claramente un clon de Orfeus, de hecho originalmente se pensó que él iba a ser Orfeus, así que se podría decir que Kurumada contribuyó en la creación de Mime también, pero de eso hablaré en otro video porque ahora estamos hablando de los personajes diseñados por Kurumada, el que hayan tomado el diseño para otro personaje ya es otra cosa. Además, Mime finalmente no es un santo de Lira, porque aunque el Robe de Bennett Nosh, si nos recuerda al Klot de Lira, en realidad lo más parecido que tiene es la tiara, por ahí quizá la forma de los brazos, pero nada más. Hablemos ahora de Jan del Escudo, en este caso se puede decir que el diseño es prácticamente el mismo, solo que fue estilizado por Araki Pro. La mayor diferencia estaría en los hombros, en cuanto a su object, evidentemente representa al escudo que da nombre a su constelación. Ah, y sobre su rostro, con él ocurre algo muy interesante, denme un minuto y verán. Al igual que los casos anteriores, Jan del Escudo también aparece en el Super Musical, donde tiene un diseño bastante reconocible a mi parecer, con un casco muy parecido al diseño original, al igual que el escudo, y por ahí también tiene unas sombreras dobles. Pero es precisamente de aquí que vamos a sacar una de las curiosidades más interesantes del video. Ocurre que el 12 de julio de 2011, después de uno de los ensayos para el musical, los actores se reunieron con Kurumada para beber, ya saben cómo era el tío Kur, y en medio de la celebración, Kurumada les hizo dibujos de varios personajes, y entre ellos destacamos este, donde podemos ver por primera vez a Jan del Escudo dibujado por el mismísimo Masami Kurumada. O sea, como les dije, ya está confirmado que él fue quien lo diseñó, pero igual es agradable verlo. Supongo que aunque sea un personaje exclusivo del anime, Kurumada no tuvo problemas en dibujarlo ya que él lo creó, porque yo no creo que Kurumada regale dibujos de personajes que él no ha creado, no me lo imagino haciendo dibujos de cristal por ejemplo, no. Pero continuando con el Cloth, este también hace su aparición en Sensei Online, aunque aquí es de bronce. Se podría decir que mantiene parcialmente la figura estilizada de la película, pero no es exactamente el mismo. Hay algunas diferencias en el cinturón y las piernas, pero sobre todo en la pieza de la cabeza, que pasa a ser una tiara en vez de un casco, aunque conserva unos cuernos parecidos. El resto del Cloth, pecho, hombros, brazos y escudo, son iguales al diseño del anime. Por cierto, este object también se podría decir que mantiene la idea de Kurumada, salvo que tenemos que el escudo es levantado por los brazos. En cuanto a los spin-off, el Cloth del escudo apareció en Sensei Omega y lo portaba en IT. Aquí se mantiene que el Cloth es de plata, pero su diseño está completamente alejado del de Kurumada, ya saben, es Omega. Sin embargo, en Saint Tia Sho tenemos a Yuan del escudo, aquí el Cloth también es de plata y tiene un diseño muy parecido al de la película, por ende mantiene la idea de Kurumada. Las mayores diferencias son la forma del escudo y el casco, que al igual que la versión de Sensei Online pasó a ser una tiara y entre los cambios menores podemos mencionar los símbolos del pecho y cinturón. La versión animada es igual, salvo que el símbolo del pecho cambió y el cinturón perdió detalles. Bien, en el año 2002, Masami Kurumada volvería a pronunciarse sobre su participación en esta película en una entrevista para la revista Henshin Número 31, publicada el 18 de enero del 2002, donde dijo lo siguiente. En la primera película, hice el diseño y creé los nombres de los enemigos, pero ya no recuerdo si las técnicas fueron idea mía. Las películas siguientes las dejé por cuenta del equipo de producción, pero ayudé un poco con el guión y en el diseño de algunos personajes. A diferencia de la mención anterior, esta vez Kurumada menciona que creó a los enemigos, sin especificar si solo hizo al Quinteto Fantasma o si también diseñó a Eris, y por extensión a Erie. Quizás sí, sobre todo si pensamos que él participó en la escritura del plot de la película, pero no podemos asegurarlo a día de hoy, por cierto como dato extra, en esta entrevista también aclaró que él no tuvo nada que ver con la creación del santo de cristal, es por eso que lo usé como ejemplo hace un momento, pero eso ya lo sabes si viste el video donde hablé de los 3 maestros originales de Hyoga, ya que ahí hablé de cómo fue su creación. Entonces tenemos que Kurumada dijo que en las siguientes películas no participó mucho en la historia, pero diseñó algunos personajes, lo cual nos lleva precisamente a la segunda película, La ardiente batalla de los dioses. Estrenada el 12 de marzo de 1988, con esta película ocurrió algo similar que con la primera. Puesto que poco más de dos semanas antes del estreno, el 23 de febrero de 1988, la revista Weekly Shonen Jump número 13 trajo una publicidad para la mencionada película, donde se incluía una columna muy similar a la anterior con el siguiente texto. El maestro Masami Kurumada participa activamente en el periodo de planeamiento original de esta reciente producción, él creó nuevos personajes que no aparecen en la obra original, observen la construcción de los personajes con un sabor bastante diferente al de los santos del santuario, intenten compararlos con Seiya y los demás. Bien, en esta ocasión se nos fueron mostrados los bocetos de 4 personajes de la segunda película, a diferencia del caso anterior, en vez de mostrarnos los bocetos del personaje completo, se nos muestran los rostros de los personajes, o sea fue al revés, lo normal sería pensar que él también hizo las armaduras o vestimentas de los personajes de la segunda película, pero mientras no tengamos confirmación no podemos asegurarlo. Y esto lo digo porque en la revista anteriormente citada, menciona que ya no se involucró tanto después de la primera película, así que yo me pregunto si eso no solo se limitó al guión, sino que también a los diseños, ¿será por eso que solo fueron mostrados los rostros? ¿Porque fue lo único que hizo? No hay como saberlo por el momento. Bien, en primer lugar tenemos a Dorval, perfectamente reconocible, de hecho si lo comparamos con este CTI podemos notar que es exactamente el mismo dibujo solo que Arakizado, tal como vimos con Maya, lo cual parece confirmar que el proceso que realizaba Araki Pro a la hora de adaptar a un personaje creado por Kurmada era replicar el boceto con la misma pose, pero a su estilo. Bien, aunque solo tengamos el boceto del rostro, podemos notar que a un lado tiene un círculo, como si fuera uno de esos sujetadores de togas, de hecho ahí parece que le cuelga una, así que es probable que Kurumada haya diseñado una vestimenta para él, la cual no parecería ser la que finalmente vimos. Por cierto, la armadura de Dorval tiene unos sujetadores también, pero son para su capa, y a diferencia de los casos anteriores, no me pondré a hacer comparaciones de su armadura porque obviamente no tenemos una imagen hecha por Kurumada, y menos haré comparaciones de otras apariciones de Dorval o de su armadura porque no hay. Bueno, técnicamente no hay, recordemos que todos los personajes de la película de Asgard están basados en personajes de la mitología nórdica, en Dorval no quedaba muy claro a quien hacía referencia porque se hizo un juego de palabras con su nombre, muchos piensan que él representa a Odín, pero eso no es cierto, o sea, va, no se confundan, es el representante de Odín, pero me refiero a que el personaje y su armadura no están basados en Odín, él en realidad representa a Balder, y esto está confirmado por ejemplo en el bucle del DVD Movie Box, y como en la revista anteriormente citada, Kurumada menciona que inventó los nombres de los personajes de la primera película, existe la posibilidad de que aquí lo hiciera también, así que lo explicaré, el nombre de Dorval, los japoneses lo pronuncian Doru Baru, si eso lo ponemos al revés, sería Baru Doru, que es precisamente como los japoneses pronuncian el nombre de Balder, el hijo de Odín, o sea, simplemente tienen los catacanas invertidos, Baru Doru por Doru Baru, bien, yo dije que técnicamente no hay otra aparición de Dorval, pero si hay otro personaje basado en Balder, obviamente me estoy refiriendo a Balder de Hresver, de Soul of Gold, diseñado por Ayana Nishino, ambos representan al mismo personaje, pero no encuentro similitud alguna al diseño de Kurumada ni en el físico ni en el robe, suponiendo que él haya hecho la armadura de Dorval, claro. Bien, pasemos ahora a hablar de Loki, si, Loki, no Rocky, como lo llamaron en el doblaje, pasa que los japoneses pronuncian Roki, y los encargados del doblaje pensaron que era Rocky, porque ya saben, como suena igual, lo escriben igual, LOL. Aquí queda en evidencia nuevamente el proceso de arqueizar el diseño de Kurumada si lo comparamos con su CTI, es lo mismo, en este caso vemos que tiene como que dos de esos sujetadores de togas, lo cual me hace pensar que Kurumada pudo haber diseñado una vestimenta similar a la que le vemos usar en la película. La verdad no habría mucho más que mencionar aquí ya que tampoco tenemos el diseño de su armadura, pero quería aprovechar para comentar que Fenrir está parcialmente basado en el Loki de la película. Ambos tienen un ataque que involucra a lobos, porque ya saben, en la mitología, Fenrir era el hijo de Loki. En Sin Seiya, el guerrero divino Loki, tiene el Shugeki Gunro Ken, puño del asalto de la manada de lobos, mientras que Fenrir tiene el Northern Gunro Ken, puño de la manada de lobos norteños. Los ataques son prácticamente iguales, otra referencia a ese ataque podría ser el alucinación Lup de Utgarda en Soul of Gold, aunque se ejecuta de manera diferente, pero como estamos hablando de diseño de personajes, no podría decir que Kurumada tenga algo que ver con Fenrir y menos con Utgarda, porque no se parecen en nada. Y en cuanto a sus armaduras, la única pieza que sí podría ser una referencia es la tierra de Fenrir, salvo que aquí en vez de tener los ojos del lobo arriba, los tiene como antifaz, pero como dije, no podemos confirmar si Kurumada diseñó la armadura de Loki. Por otro lado, en una entrevista en el Artwood Hikari, Michi Jimeno comentó que fue Bandai quien les mandó la base de cómo serían los God Robes. Sin embargo, eso no quita que Bandai los haya trabajado con Kurumada o haya tomado bocetos de Kurumada de la película, pero ya eso es mucho más difícil de saber. De todas formas, como yo creo que lo más probable es que Kurumada sí haya diseñado la armadura de Loki, vamos a seguir con las referencias, porque en Sensei Online, el dios Loki tiene una armadura muy similar a la del guerrero divino Loki. No es la misma exactamente, pero es innegable la inspiración, solo que aquí le agregaron una espada. Por último, no puedo dejar de mencionar que tenemos al dios Loki en Soul of Gold, pero salvo el nombre, este no tiene nada que ver con el guerrero divino, ya que aquí es el dios, y en cuanto al diseño no se parecen en nada. Bien, pasemos ahora a hablar de los hermanos Frey y Freya. Si estás suscrito a mi canal desde hace un tiempo, sabrás que yo ya he hablado de ellos con anterioridad, así que más o menos ya sabes de lo que voy a comentar, pero vamos paso a paso. Como se puede observar aquí ocurrió lo mismo, los detalles del anime son básicamente los mismos, solo que harakizados, con la diferencia de que parece que Kurumada también le hizo una túnica con sujetadores en los hombros a Frey. Algo que no llegó a tener en el anime. En cambio, el adorno que lleva Freya parece que sí fue idea de Kurumada, o al menos llevaba uno con la misma forma. Bien, como en los casos anteriores, no tenemos los bocetos donde se muestran los personajes de cuerpo completo hechos por Kurumada y tampoco podemos asegurar que existan. En el caso de Freya, podemos descartar que haya tenido alguna armadura por obvias razones. Sin embargo, en el caso de Frey, la cosa cambiaría. Si tuviste mi video sobre el verdadero Midgard, sabrás lo siguiente, que el trailer de la película menciona Dorval y los cinco guerreros Einherjern. O sea, si aparte de Dorval había cinco enemigos, tendría que haber otro guerrero divino aparte de Loki, Ulr, Rung y Midgard. Y curiosamente ocurre que, el mismo mes del estreno de la película, la revista Monthly Bandai Make It Journal número 3 publicó la siguiente imagen que menciona Frey como un guerrero divino, lo cual indicaría que esa fue una idea descartada. Frey hubiera sido un guerrero divino y además un Einherjern, que es la forma en que se llaman a los guerreros reclutados de entre los muertos en Asgard, así como Udgarda en Soul of Gold. Entonces, si Frey iba a ser un guerrero divino, bien podría haber tenido una armadura diseñada por Kurumada, si es que no solo hizo los rostros, claro. Lo cual nos lleva al siguiente punto, ya que al igual que ocurrió con el Cloth de Flecha en la primera película, mientras Kurumada trabajaba en esta, decidió tomar a Frey y Freya para su manga original. Bueno, en realidad los diseños, porque los convirtió en personajes completamente diferentes, de ese modo nacieron Alexer y Natasha, y si no has leído el manga, lo más probable es que no tengas la menor idea de lo que te estoy hablando, ya que estos personajes nunca llegaron a la animación, por lo que te recomiendo que no dejes de ver mi video llamado La historia de Alexer y los guerreros azules, porque es un video muy completo donde explico todos los detalles de la historia de estos dos personajes, es como un yo te cuento mezclado con un video de curiosidades, creo que es uno de los mejores videos de mi canal, así que es imperdible. El caso es que en esa historia, Alexer tiene una armadura. ¿Será acaso que esa fue la armadura que originalmente iba a pertenecer al guerrero divino Frey? Es posible, pero no podemos confirmarlo. Por cierto, en mi video también menciono que la técnica de Alexer, el Blue Impulse, fue reciclado en el anime para Sid de Mizar, lo cual quiere decir que Kurumada contribuyó de algún modo en la creación de Sid, pero como estamos hablando de diseños de personajes, eso no cuenta. Ah, y aprovecharé para hacer una pequeña actualización a ese video, ya que ahí menciono que Alexer y Natasha hacen su aparición en el videojuego Sensei Online, pero ahora complemento eso diciendo que Alexer también apareció en el videojuego para smartphones, Sensei Subowasa Party Battle. En ambos juegos, el diseño del club de Alexer hecho por Kurumada fue respetado en su totalidad. Con eso terminamos con lo que corresponde a la segunda película, pero citando la entrevista anteriormente mencionada de Kurumada, él dijo que en las siguientes películas diseñó algunos personajes, algo que fue corroborado por Michi Jimeno en una entrevista en el Sensei a Pia. Ella también menciona que para los personajes de las películas contaron con algunos bocetos de Kurumada, así que no tenemos constancia de si el resto de personajes fueron diseñados por él, o sea Ulr, Rung y Midgar. Y por favor no me vayan a decir, Cesar, a Midgar si lo diseño porque es Hyoga, jajaja, porque los mando a otra dimensión. Como dije anteriormente, yo tengo un video hablando del verdadero Midgar, que no es Hyoga, este es su rostro, sí, el de Hagen. Si quieren saber por qué les recomiendo que vayan a ver ese video después de terminar este, porque no voy a repetir todo aquí. Sin embargo, Michi Jimeno también comentó en la entrevista anteriormente mencionada en el Arbut Hikari que reciclaron el rostro de Midgar para Hagen, porque les había costado mucho hacerlo y les apenaba no usarlo, sin especificar si se refería a que tuvieron que harakizar el diseño de Kurumada o no. Pero por el cariño con el que habló de ese diseño, lo más probable es que sea algo original de Araki Pro. Pero bueno, en el caso de que sea Kurumada quien diseñó ese rostro, entonces también tendría créditos en la creación de Hagen. O sea, indirectamente Kurumada pudo haber participado en la creación de algunos guerreros divinos para la saga de Asgard en el anime. Hagen por la apariencia, y por extensión Thor, porque como dije en mi video anteriormente mencionado, su robe está inspirado en la armadura de Midgar, Mime, como mencioné anteriormente, quizá Fenrir por lo que dije de Loki, e incluso Albrecht si es que Kurumada creó a Ulr, porque ahí tienen un parecido. Y bueno, sí, pero solo por la técnica. Lo cual es curioso porque en una entrevista para la editorial Glenath en el 2012, Masami Kurumada dijo lo siguiente, es Toy Anime, o sea Toy Animation, el que preparó el guión original de la saga de Asgard, y lo que hice yo fue darle consejos. Bueno, por lo visto hay una posibilidad de que indirectamente hiciera más que eso, pero ya, fuera de bromas y continuando con el video, ahora pasemos a hablar de la tercera película, La Leyenda de los Jóvenes Carmesí. Popularmente conocida como La Película de Abel, estrenada el 23 de julio de 1988. Para esta ocasión, lamentablemente no se publicó ningún boceto de algún personaje de esta película diseñado por Masami Kurumada, como sí ocurrió con las anteriores, lo cual hacía pensar que Kurumada no participó diseñando. Recordemos que según el propio Kurumada, después de la primera película no se involucró tanto con ellas, solo colaboró con el guión y haciendo algunos diseños de personajes, confirmado por Menchihimeno. Pero, ¿esos diseños se habrían limitado solo a la segunda película? ¿Qué tanta fue la participación de Kurumada en esta ocasión? Veamos. Toda la información más interesante la tenemos gracias al panfleto de esta película. En primer lugar, tenemos un comentario de Kurumada sobre esto que dice lo siguiente. Yo participé activamente en la fase del guión, y con el objetivo de dejar la película más interesante, tuve innumerables conversaciones con los productores. Bien, por el momento no hay mención de algún diseño. Más adelante, en el mismo panfleto, tenemos un diario de bitácora de la producción de la película, escrito por Kozo Morishita, el actual presidente ejecutivo de Toy Animation y antiguo director de la serie clásica de Sensei-ya. En él, tenemos un par de menciones interesantes. La primera la tenemos marcada el día 16 de febrero de 1988. Aquel día, Morishita fue a Kurumada Pro, y anotó lo siguiente. Vine a visitar al maestro Masami Kurumada. Ya es la tercera película, pero estoy boquiabierto por las novedades, las ideas que brotan de su cerebro. El hombre es una verdadera fábrica de ideas. Bien, acá tenemos una confirmación de lo que Kurumada comentaba, pero lo más interesante lo tenemos el día 25 de marzo de 1988. Aquel día, Morishita fue a Araki Pro, y anotó lo siguiente. Borrador del diseño del maestro Kurumada, diseño del personaje del maestro Shinwa Araki, el hermano mayor de Saori, el legendario dios del sol Abel, es finalizado. Esto confirma que Masami Kurumada fue quien hizo el diseño preliminar de Febo Abel para la tercera película, ya que Morishita nos está diciendo que Abel nació de la combinación de los trabajos de Kurumada y Araki, tal cual los personajes de las anteriores películas. Lamentablemente, ese boceto no ha salido a la luz, y tampoco tenemos alguna mención de la posibilidad de que fuera Kurumada quien hizo el diseño original de los Santos Corona. Así que es lo único que tenemos. Sin embargo, el diseño que aparece en la portada del propio panfleto puede que nos dé un vistazo. Si se fijan, tenemos a un sella con la versión dorada de su Claude B2 de Pegaso, algo que no ocurre en la película. Eso podría ser un error de colorización, pero también podría ser una idea descartada, y quien confirmaría esta segunda teoría es Abel, puesto que tiene un diseño diferente al que vimos en la película. No solo lo digo por los colores, claramente está usando un atuendo diferente, además de que tiene una marca en la frente. Entonces, ¿será que esa imagen de Abel nos permite tener un vistazo de cómo fue el boceto original diseñado por Kurumada? O sea, no necesariamente tiene que ser un diseño preliminar, quizá lo hicieron después, y luego se arrepintieron y volvieron al anterior. Pero la posibilidad está, sobre todo porque la parte del collarín es más detallada, más al estilo de Kurumada. No tiene un diseño tan simple como el diseño final, pero ya me dirán ustedes qué opinan. De ser así, puede que este CTI de esa imagen sea el boceto de Kurumada harakizado. Interesante, ¿verdad? Bien, ustedes podrían suponer que ahora toca hablar de la cuarta película de Sinseya, pero lamentablemente no tengo ningún indicio de que Kurumada haya participado en la creación de alguno de esos personajes nuevos. Visto lo visto, yo diría que sí, pero no puedo confirmarlo. Así que pasamos de frente a hablar del caso de la quinta película de Sinseya, prólogo de la saga del cielo, Obertura, estrenada el 14 de febrero de 2004. En esta ocasión, tampoco tuvimos publicado ningún boceto de algún personaje diseñado por Masami Kurumada, como sí ocurrió con las primeras películas. Sin embargo, al igual que con la tercera película, aquí tenemos confirmaciones. Si tú has visto mi video hablando del fracaso de la quinta película, ya lo sabrás. Ocurre que el 22 de agosto del 2003, Masami Kurumada fue entrevistado por Pierre Kinner para la revista Anime Land 97 de Francia, donde Kurumada dijo lo siguiente, volveré a dibujar pronto a Seiya con motivo de la salida de la nueva película en febrero próximo. O sea, se está refiriendo al manga introductorio. Se trata de una pequeña historia de unas 10 páginas, creo que saldrá poco antes del estreno del largometraje. Yo actualmente me encuentro desarrollando al gran villano de la película. Bien, esto confirmaba que Kurumada diseñó al menos al gran villano de la película, aunque no sabemos si en ese momento se refería a Apolo o a Touma. Imagino que se refería a Apolo, porque en una sinopsis de la película, Apolo es mencionado como el verdadero enemigo. Pero también podría ser Touma, ya que la película gira en torno a él. Además, estaba hablando del manga corto que iba a publicar, el manga introductorio, aquel que servía como introducción a la película. Recordemos que Kurumada tuvo mucha participación en esta ocasión, ya que por primera vez brindó la historia que había pensado para el canon de su manga. Sería por eso que se animó a hacer un manga introductorio para esta película, algo que nunca había pasado, precisamente porque esta iba a tener una historia canon creada por él. Además, en el bucle del DVD de la película, se nos dijo que la historia que Kurumada presentó desde el principio incluía a Seiya en silla de ruedas y al hermano menor de Marin prisionero en el mundo celestial. Así que es evidente que Touma fue al menos concebido desde el principio por Kurumada, además de que desde la saga de Hades ya se había mencionado al hermano de Marin. Pero aclaro esto porque realmente en ningún lugar se dice textualmente que Kurumada haya diseñado a Touma. Realmente es algo que nosotros deducimos por lo anteriormente mencionado y porque sería raro que Kurumada hiciera un manga introductorio con un personaje que no ha sido diseñado por él. Y en ese manga vemos a Touma en una situación tal cual Kurumada lo pensó desde el principio, prisionero en el mundo celestial. Para mí está claro, da igual que no se haya referido a Touma en ese momento, aunque hay una pequeña posibilidad de que en realidad lo haya dicho en plural, villanos de la película, porque ya saben cómo es el japonés, a veces no queda claro, porque la entrevista en Anime Land está en francés, y ahí sale en singular. Parte de la entrevista de Pierre también fue publicada en la Champion Red, asumo que ahí sale lo que dijo Kurumada exactamente, pero pasa que no pude encontrar scans de esa, igual si lo decía en plural, tampoco necesariamente se refería a Touma, puede haberse referido a Apolo y a Artemisa, pero en realidad da igual, en un momento les diré por qué lo digo. Bien, entonces podríamos decir que gracias a ese manga introductorio tenemos el diseño original del que Araki Pro se basó para hacer la versión animada, aunque lamentablemente no podemos confirmar si Kurumada tuvo algo que ver con la creación del Glory de Touma, ah y por si no lo saben, Glory, o Glory en español, es como son llamadas las armaduras que visten los ángeles. ¿Será que Kurumada solamente creó al personaje y no a su Glory? ¿Y qué hay de los otros personajes? Pues confirmación oficial de que hayan sido creados por Kurumada nunca hubo, sin embargo, en aquella película, a través de los foros, Pierre Kinner nos confirmó que Kurumada había diseñado a Apolo y Artemisa, porque él vio los diseños, por eso dije que da igual a quién se haya referido Kurumada en la entrevista, ya que tenemos confirmaciones por otro lado, bueno la de Touma es más que nada una deducción en base a la lógica. Y Pierre también dijo que Minchi Jimeno había desarrollado a los otros personajes, los secuaces, o sea los ángeles, lo cual ahora nos suena raro porque eso incluiría a Touma, pero recordemos que eso ocurrió mientras Kurumada decía que estaba en planes de hacer el manga introductorio, quizá aún no había diseñado a Touma y lo estaban esperando para hacer su CTI, y probablemente Minchi Jimeno estaba avanzando con el resto de ángeles, es lo que yo creo, pero ¿eso necesariamente significaría que Minchi Jimeno fue quien creó a Teseus y Odiseus? Parece que sí, pero no necesariamente, porque en el bucle del DVD de la película se nos dijo que una de las ideas preliminares era que existieran cinco ángeles, así que tampoco podemos descartar la posibilidad de que Minchi Jimeno haya estado haciendo a los otros dos que nunca aparecieron. Mi punto es que no podemos confirmar al 100% que Kurumada no haya hecho alguno de los ángeles, lamentablemente a día de hoy no ha salido a la luz pública algún boceto hecho por Kurumada para esta película. Por cierto, con la finalidad de conseguir más información para este video, hace poco hablé con Pierre para preguntarle sobre las cosas que vio cuando estuvo con Kurumada, Shinwaraki y Michi Jimeno, y me dijo que no se acordaba mucho porque vio muchísimas cosas, recordemos que fue ahí cuando vio el piloto live action hecho en Estados Unidos, por ejemplo, me dijo que vio muchísimos bocetos y no solo de Shinseya, vamos que ya pasaron más de 15 años. ¿Por qué no le tomaste foto, Pierre? Bueno, me imagino que no se podía. Bien, en resumen, podemos afirmar que Kurumada creó a Touma, Apolo y Artemisa, pero no podemos estar seguros si hizo el diseño base del resto de los ángeles, colaborando con Michi Jimeno. Ahora, aunque no tenemos los bocetos originales que Kurumada habría hecho para esta película, quizás si hay una forma de darnos una idea de cómo hubieran sido algunos de ellos, puesto que aquí tenemos algo muy similar a lo que les comenté en el caso de Abel. Resulta que en el 2016, por el 30 aniversario de Shinseya, la revista Figure Oak 220 trajo un especial de Shinseya en el que nos mostraron por primera vez este setei inédito de Apolo, a más de 12 años después del estreno de la película. Pero no sería el único que vería la luz, ya que poco más de 3 semanas después ocurrió el Complete Works of Shinseya, un gran evento que se realizó en conmemoración de los 30 años de Shinseya también. En ese evento se exhibieron muchísimas cosas, pero lo que nos compete aquí lo tuvimos en una sección donde habían algunos seteis del anime en exhibición. Allí había un par de pantallas, como se puede apreciar en esta foto, y en esas pantallas se mostraron muchísimos más seteis, ciertamente la inmensa mayoría eran los que ya conocemos. Sin embargo, además del setei mostrado en la Figure Oak, habían otros 3 seteis inéditos. Lamentablemente la seguridad en esa zona era muy fuerte y no se permitía grabar ni siquiera hacer fotos. Sin embargo, mi amigo Trevor de Hong Kong se las arregló para tomar las siguientes fotos que a continuación les voy a mostrar. En primer lugar tenemos este, que es otro setei inédito de Apolo, que corresponde al mismo diseño inédito mostrado en la Figure Oak, el cual también apareció aquí. Claramente es un diseño descartado, pero como dije en el caso de Abel, no necesariamente es un diseño preliminar, pudieron hacerlo después o al mismo tiempo, pero al final no quedó, incluso podría haber sido pensado para la siguiente película. Bien, lo primero que podemos notar es que a comparación del diseño final, este tiene una cabellera mucho más corta, aunque efectivamente respeta la idea de que sus cabellos parezcan llamas. Curiosamente, la primera imagen oficial que fue liberada del dios Apolo de la película tenía mucho menos volumen de cabello que la versión final, quizá fue un remanente de esta primera versión. Entonces ya tendría otra cosa en común con Abel, pero lo que es más evidente es que su atuendo no es el mismo. En primer lugar ya no tiene ese collarín dorado, sino que acá tiene uno mucho más grande que ya parece una pieza de armadura, y tiene otra pieza de armadura en el brazo derecho, además de que su túnica es completamente distinta. Por otro lado, como podrán notar, en esta versión Apolo hasta tenía un cetro en forma de sol. Sinceramente a mí me gusta más este atuendo, porque el que finalmente quedó se parece mucho al de Abel. Es muy simple, pero la pregunta es clara. ¿Será que este C.T.I. está basado en el boceto original de Kurumada? No puedo afirmar nada, pero parece que sí lo es, solo que evidentemente está araquizado como ya vimos en los casos anteriores, porque tal como dije en el caso de Abel, me parece que es un diseño que Kurumada haría. Él no dejaba a los dioses antagonistas con simples túnicas, siempre tuvieron piezas de armadura, aun cuando tenían túnicas encima. Hasta Shun tenía unas sombreras grandes. Y no, sé lo que están pensando, que Poseidón inicialmente apareció solo con una túnica, pero eso no cuenta, porque solo pasa en el anime. En el manga siempre estuvo con su scale puesto desde que fue a su templo submarino. Por otro lado, esas líneas bien marcadas debajo de los ojos son bastante características de algunos personajes de Kurumada. Y por último, recordemos que Kurumada ya presentó a la dos artemizan el Next Dimension, y ésta tiene un cetro en forma de luna, así como Apolo tiene uno del sol aquí. Entonces, huele a diseño de Kurumada. De todas formas, si ya estaba establecido que Kurumada crearía Apolo, forzosamente cualquier diseño que veamos de Apolo de la película, tanto el inédito como el final, tendrían que estar basado en un diseño original de Kurumada, y por eso lo estoy mostrando aquí. Yo pienso que posiblemente se decidió cambiar el atuendo de Apolo, y quizá reservar este para la siguiente película, pero no podemos confirmarlo. Tal vez la razón por la cual ya no se volvieron a mostrar los bocetos preliminares que Kurumada hizo para el anime, fue porque los diseños finales cambiaron demasiado. Esa también podría ser la razón por la cual no nos mostraron todos los diseños de las antiguas películas, o sea, solo nos habrían mostrado los que finalmente terminaron siendo parecidos al resultado final. No sé. Por cierto, ¿creen que el boceto original de Abel haya tenido un atuendo parecido a este? ¿Quién sabe? Pero lo que debe quedar claro es que está confirmado que tanto Apolo como Abel fueron diseñados originalmente por Kurumada. Bien, esos fueron los dos primeros seteis inéditos. El segundo es este, que figura como Ángel A, y debajo de eso se puede leer Odiseus, lo cual indicaría que es un diseño descartado de este personaje, aunque no se sepa si es un diseño preliminar o no. Como curiosidad, en la entrevista anteriormente mencionada de Michi Jimeno en el Arbut Hickory, dijo que el cabello final de Odiseus lo hicieron en base a los cascos griegos que tenían una cresta en forma de pelo de caballo. Pero como ya había un personaje con peinado mohicano, o sea, Krishna, le rellenaron los lados con más cabello. Quizá eso signifique que el personaje fue diseñado por ella como comentamos hace un rato. Sin embargo, hay algo que me llama la atención. El nombre del personaje Odiseus está escrito de esta forma en la película, como se suele escribir el nombre del personaje del mito en Japón. Sin embargo, en el Next Dimension, Kurumada tiene una forma muy particular de escribirlo, un tanto diferente, como pueden observar. Y lo curioso es que el nombre de Odiseus en este setei está escrito de la misma forma particular en que Kurumada lo escribe. Hmm, sospechoso, ¿verdad? Pero no ahondaré más en este personaje, ya que no tenemos constancia alguna de que haya sido diseñado por Kurumada. Solo diré que el glory de esta versión mantiene el estilo de los otros ángeles, pero es completamente diferente al Odiseus de la película. Este hasta tiene una daga en la cintura, que curioso. Bien, el cuarto y último setei inédito es este, que no sería otro que Touma. Ahí arriba se puede leer su nombre, pero con el segundo kanji diferente o mal escrito. Como de este personaje prácticamente tenemos la seguridad de que nació de un diseño inicial de Kurumada, vamos a comentar varias cosas. Como en los casos anteriores, no sabemos si fue un diseño preliminar o si se hizo en paralelo o vino después. La cosa es que tiene un glory muy fiel al estilo del resto de ángeles. De hecho, tiene unas piernas muy parecidas a la versión final de Touma, e incluso la faldita. El resto es diferente pero mantiene la misma idea, salvo que él tiene una tiara y no una máscara. Además de que este setei no tiene aquella ala doblada en uno de los hombros, lo cual era una referencia al mito de Icaro. Este trae una capa dividida como si fueran alas, y esa es la razón por la cual yo creo que este setei está más basado en un diseño preliminar de Kurumada que la versión final. Ahora les explico. Como todos sabrán, cuando todo esto de Overture se fue al carajo, Kurumada decidió tomar la historia que había brindado para la película y hacer su versión en manga, mezclándola ahora con la guerra santa del pasado, y así nació el Next Dimension. Entonces, tal como ocurrió en el pasado con Orfeus, Kurumada también rescató a este personaje para su manga. De esta forma, tenemos a Touma en el nuevo canon, y esta es su apariencia usando el Glory en dicho manga. Porque si, Kurumada también rescató el nombre de las armaduras, lo cual podría indicar que efectivamente fue idea de él, y si él creó el nombre, se me hace que tiene sentido pensar que al menos una debió crear, al menos la de Touma. Bien, les decía que yo creo que este setei inédito podría aproximarse más a un posible diseño original de Kurumada, porque si lo comparamos con el esquema de Touma del Next Dimension, fácilmente podemos notar que mantienen la misma idea, o sea, sí es diferente, pero la idea está ahí, no sé si me dejo entender. Para empezar, ambos tienen tiaras, y lo más notable es que el setei inédito de algún modo también tiene dos alas, porque hay que recordar que en el Next Dimension, Kurumada jamás ha llamado a Touma como Icaro, parece que eso ya habría quedado descartado, quizá porque no fue idea suya, es por eso que no tiene el detalle de la ala doblada en su hombro derecho. Sin embargo, hay dos elementos que yo considero que son guiños u homenajes a la versión de la película, ya que en Next Dimension, Touma tiene un tatuaje o cicatriz de una ala en la espalda, además, en la historia lo hemos visto con su glory parcialmente destruido, aún no se sabe por qué, y precisamente tiene una ala destruida, como el mito de Icaro, quizá más adelante en la historia Touma sea referido como Icaro también, pero de momento lo único que sabemos es que su glory representa a un ángel, tal como se puede ver en su esquema, ahí tenemos el Sleep Angel Version, o versión ángel dormido. Miren, la verdad ustedes pueden decir todo lo que quieran de Kurumada, que se demora, que sus dibujos son feos, etc, etc, pero nadie me puede negar que es un genio para crear armaduras brutales. Bien, el caso es que esa es la razón por la cual yo pienso que SCT inédito es lo más próximo a una idea de Kurumada, vamos que hasta su cabello es más parecido. Está más levantado, porque en la versión final de la película Touma tiene un peinado no tan levantado, aunque bueno, depende del ángulo también. En el propio manga introductorio Touma tenía un cabello más desordenado, y ahora en Next Dimension a veces su peinado parece el de la película, pero al menos en el esquema, su peinado está más parecido al CTI inédito. Así que bueno, quién sabe. Lo genial es que Kurumada pudo rescatarlo y también varias de las ideas de la película, como lo es el que sea hermano de Marin, el que esté prisionero, aunque ahora estaba en la prisión de la luna, con unas cicatrices y mucho más encadenado. También tenemos que usa una máscara, pero en Next Dimension tiene un papel más importante. Bien, ¿y qué pasa con Teseus y Artemisa? Bueno, sinceramente yo creo que Teseus fue creado por Michi Jimeno, por la forma en que ha hablado del diseño de su rostro, como comenté cuando hablamos de la segunda película. Dijo que les dio lástima que ese diseño no apareciera en ella y lo usaron para Haen en Asgard. Tal parece que les gustó tanto que lo volvieron a usar aquí. Ah, por cierto, en la entrevista a Michi Jimeno en el Arbut Higgory, ella dijo que ese peinado particular que parece en Dreads, lo hicieron así porque había algunas estatuas griegas antiguas con peinados similares. Pero aún así, es obvio que fue un diseño rescatado. Miren que hasta comparten la misma pose de los tres. Es por eso que sinceramente yo creo que es uno de los personajes que Pierre dijo que fueron diseñados por Michi Jimeno. Y también es por eso que les dije que lo más probable es que Kurumada no haya creado a Midgard. Y hablando de los diseños de Michi Jimeno, hay una cosa muy interesante que no mencioné cuando hablé del Cetei inédito de Odiseus. En realidad, el nombre del personaje está acompañado de un signo de interrogación, como si no hubieran estado seguros aún de si ese sería su nombre. O la otra opción es que no hayan estado seguros de cuál sería cuál. ¿Recuerdan que les dije que originalmente iban a ser cinco ángeles? ¿Qué pasaría si estos cinco diseños hayan sido esos cinco ángeles y después hayan decidido cuál sería cuál? Por eso ahí dice Ángel A. De repente eran Ángel A, Ángel B, Ángel C, Ángel D y Ángel E. Bueno, de Touma no lo creo. Ese sí debe ser un diseño preliminar porque ahí sí está bien grande su nombre. Además de que Kurumada tuvo que ver con él. A menos claro que sí hayan sido personajes diferentes y al final hayan decidido trasladar el nombre de Touma al diseño que originalmente habían pensado como Ícaro y ahí es cuando se convirtiera en Touma de Ícaro. Porque como dije hace un momento, no está claro si eso de Ícaro fue idea de Kurumada, pero ya estoy especulando demasiado. Pero en el caso del otro Cetei, al final, ¿podría ser uno de los ángeles que no aparecieron y el nombre de Odiseus se le dio a otro que al final quedó? Interesante, ¿verdad? Además siempre está la posibilidad de que ese nombre lo hayan escrito a la hora de recopilar los Ceteis para la exhibición. De repente el encargado dijo, ¿quién rayos es este? Parece Odiseus. Ok, basta. Por cierto, en los comentarios del DVD de la película, el director Shigeyasu Yamauchi menciona que Araki trabajó muchísimo en el diseño de los ángeles y Touma, sí, así diferenciándolos, y tuvo que hacer muchísimos cambios, sobre todo a sus glories. Y lo dice porque intercambiaron faxes muchísimas veces, con diversas modificaciones. Y también menciona que fue Araki quien eligió el diseño final. Bueno, él siempre menciona a Araki porque con él hablaba, pero recordemos que Michi Jimeno también diseñaba, y según Pierre, ella se encargo del resto de ángeles. Araki pudo haber hablado con Yamauchi como director. Bueno, y en el caso de Artemisa, pues no hay CTI preliminar ni bocetos de Kurumada, pero tenemos algo mejor, como ya mencioné hace un rato, y es que Masami Kurumada rescató al personaje para el Next Dimension, y es completamente diferente a la de la película. No solo porque trae una armadura y un cetro en forma de luna, como ya mencioné, sino que su diseño también es distinto. De hecho, tiene sus ojos feos, todo negros, como los de Yuridys, esos que parecen bichos. ¿Será que el diseño original que hizo Kurumada para la película era algo así? No creo porque si hubiera tenido los ojos así, supongo que los hubieran mantenido, o no sé. Sin un boceto, o al menos un CTI descartado, no podemos saberlo. En el Next Dimension, Artemisa tiene una luna en la frente. ¿Se acuerdan qué diseño descartado tenía como un sol o un destello en la frente? Hmm. Por cierto, Apolo también ha sido mencionado en el Next Dimension, sería genial que tenga el look de ese diseño descartado, pero también es probable que sea algo completamente distinto, como es el caso de Artemisa. Lo que me parece más posible es que traiga un cetro en forma de sol para complementar a su hermana. Y antes de terminar con esta película, lo diré, porque sé que me lo van a preguntar. No, tampoco hay constancia de que Kurumada haya diseñado el misterioso clod de Pegaso que aparece al final de la película. Bien, hemos terminado con las películas, ahora vayamos a la serie clásica, ya que tenemos constancia de que dos personajes fueron diseñados originalmente por Masami Kurumada, y vamos a hablar de los dos juntos. Porque fue así como aparecieron, y fue así como murieron. Estoy hablando de Shiba y Agora. Así es, tal como lo oyen, Masami Kurumada fue quien diseñó originalmente a estos dos santos de plata tan odiados, porque se atrevieron a interrumpir la saga de los 12 templos con dos episodios de relleno. Bien, ¿y en qué me baso para decir esto? Pues recuerdan que hace un rato les hablé de un pack de bocetos de Kurumada, pues en ese pack tenemos esta página, la cual sin lugar a dudas prueba que Shiba de Pavo y Agora de Loto fueron diseñados por el maestro Kurumada. Pero como solamente tenemos las siluetas, no vamos a comparar nada. Esto va a ser rápido, solo mencionaré que ambos están usando las inconfundibles capas de cuello alto que usaban los santos de plata. Bueno, al menos al inicio. Por si no lo saben, en el manga, Misty no era el único santo de plata que usaba una capa de cuello alto, como pueden ver en esta imagen. Curiosamente, las vimos en este arte que apareció en el anime Special 1, a pesar de que no se vieron en la serie. Además, las volvimos a ver en las animaciones de las máquinas Pachinko. Así que se re-nota la mano de Kurumada en esos diseños por esa razón también. Ahora, otro detalle de esa página es que se nos revela que ambos iban a tener otros nombres. Agora era llamado Ragora, apropiación japonesa del nombre Rahula, mencionado como hijo único del príncipe Siddhartha Gautama, o sea Buda, con la princesa Yasodhara. En el Sutra de Loto, el Shakyamuni predijo que Rahula también se volvería Buda, llamado Andador de los Lotos Preciosos de Tahagata, pero lamentablemente habría fallecido antes que su padre. En el caso de Shiva, originalmente sería llamado Anaritsu, la forma japonesa de llamar a Anuruta, primo y uno de los principales discípulos de Buda. Agradezco a mi amigo Nicole de Shinseya Taisen por la tremenda explicación de estos nombres. Espero haberlos pronunciado ligeramente bien. Además, Nicole me comenta que en ese pack de bocetos de Kurumada también está el diseño del clod de pavo, que efectivamente era parecido al del anime. Así que podemos confirmar que el clod de pavo en el anime está basado en un diseño original de Kurumada, quizá por eso tenga las colas como Iki. Además, Nicole me dice que ahí también está su object, algo que nunca vemos en la serie, y dice que mostraba al pavo con las plumas recogidas. En el caso del clod de Loto no tenemos constancia, solamente la posibilidad, si pensamos en que si creó el clod de uno, también debió crear el clod del otro. Bien, de todas formas no existe otro clod de Loto, así que no íbamos a poder comparar. Sin embargo, el clod de pavo tiene 3 versiones. La primera es la versión de sensei online, igualmente como clod de plata, donde lo vemos que también tiene colores verdes pero el diseño es diferente, aunque se podría decir que mantiene la misma idea, con las colas del pavo atrás. Por cierto, el videojuego si presenta el object del clod de pavo, solo que no podemos compararlo con el de Kurumada por obvias razones. Lo que sabemos es que tenía las plumas recogidas, pero este las tiene levantadas. Después tenemos la versión de sensei omega, portada por la santo de plata Pablin. De más está decir que este diseño no tiene nada que ver con el de Shiba. Y por último tenemos a Mayura en Sentia Sho, que es otro diseño completamente distinto y también presenta una versión del object con las plumas levantadas. Por cierto, Mayura de pavo también aparece en el anime y hasta tiene un prototipo de midcloth. Ok, supuestamente aquí debería terminar el video, pero tengo algo muy interesante que les contaré al final, a modo de bonus. Pero en realidad les voy a dar dos bonus, el más interesante lo dejaré para el final. Primero les contaré rápidamente el caso de los Cloths Divinos de Soul of Gold. Porque también tenemos algo, el 21 de diciembre de 2016 se publicó el libro Saint Cloth Mythology God Edition y en él venía esta página que decía lo siguiente, aquí están las ilustraciones realizadas por Bandai y utilizadas en el desarrollo de productos. Los Cloths Divinos tienen su diseño consolidado a partir de los aciertos entre el autor, el maestro Masami Kurumada, Kurumada Pro, Toy Animation y Bandai. De este intercambio nacieron esas ilustraciones que servieron de modelo para las configuraciones del anime. Esto lo podemos ver de dos formas. La primera es que acrediten a Kurumada porque evidentemente los Cloths Divinos parten de los diseños originales de Kurumada de los Cloths de oro normales. Y la otra forma es que efectivamente Kurumada haya participado en la creación de estos. Es similar a lo que les dije cuando hablé de los Robes de la saga de Asgard, Kurumada ha colaborado con Bandai anteriormente, así que es posible que haya podido colaborar con los diseños conceptuales de varias armaduras exclusivas del anime. Porque al igual que la saga de Asgard, algunas veces Bandai ha enviado los diseños conceptuales a Araki Pro, así que por eso dije que lo dejaba como bonus. En todo caso, son básicamente los mismos del anime, salvo estos tres diseños descartados que también fueron mostrados. Bien, ahí tienen el primer bonus, ya que realmente no estamos seguros. Ahora sí, pasemos a hablar del segundo bonus con el que terminaré este video, y voy a hablar nuevamente del pack de bocetos originales de Masami Kurumada, ya que entre ellos tenemos este boceto inédito. Como se puede leer ahí, se trata de ni más ni menos que el santo de la constelación de Dorado, constelación conocida también como el pez espada. Y lo puse como bonus porque este video se trata de diseños de Kurumada para el anime, y este personaje nunca llegó a la animación. De hecho, no sabemos si fue creado para aparecer en el anime o en el manga. Sin embargo, decidí incluirlo en este video porque tengo un indicio en que basarme para pensar en la posibilidad de que sí haya sido pensado para la animación. Y es que si comparamos esta hoja con la de Orpheus del mismo pack, el cual les mostré al principio, podemos notar que es el mismo formato, con ese rectángulo y todo. Así que yo creo que es posible que haya sido creado en la misma época para ser uno de los villanos de la primera película, a menos que Kurumada use ese formato para todo y ahí sí no habría forma de saberlo. El caso es que lo incluí por esa posibilidad y lo dejé como bonus. Una cosa que aclarar, yo he dicho a lo largo del video que el pack de bocetos de Kurumada ha sido diseñado por Kurumada, obviamente, pero quizá lo correcto sea decir Kurumada Pro, o sea Kurumada Productions, porque el propio Kurumada ha declarado haber intercambiado ideas sobre nuevos clods con algún asistente, sin especificar en cuál, o cuándo, o cuántas veces o si solo pasó una vez. Así que quizá sea más correcto decir Kurumada Pro, porque por ahí algún asistente metió mano también en uno de esos diseños, pero ya, ¿cómo saberlo? Lo digo en particular por el clod de Dorado. Ahora, en Sense y Omega sí tuvimos a Spear de Dorado, pero el clod no se parece en nada, así que meh, no tiene nada que ver. El de Kurumada ni siquiera tiene la espada del pez en el casco como uno podría suponer, sino que lo tiene como arma en su brazo derecho. O sea que ese santo te mete cuchillo. Otra versión de este clod lo tenemos en Sensei Online, lo cual sería más interesante porque los desarrolladores han comentado más de una vez que han contado con cierta ayuda de Kurumada, pero ciertamente el clod no se parece en nada, y el object obviamente es un pez espada también, pero no tiene la misma forma ni las piezas están colocadas de una forma similar. Así que este personaje se quedará como un personaje inédito, a menos que Kurumada decida usarlo en alguna futura obra. Sería genial verlo, ¿verdad? Por cierto, una cosa más, Nicole también me dijo que el pack de bocetos de Kurumada incluye otro personaje inédito que es imposible de identificar porque tiene los kanjis medio borrados. Obviamente no puedo mostrarlo acá porque no lo tengo, pero me dice que le pareció que su armadura tenía forma de ave. Bien, eso sería todo. Ojo, quiero que algo quede bien claro, solamente los personajes originales del anime que están viendo en este momento en pantalla son los que tenemos constancia de que fueron creados en base a un diseño preliminar de Masami Kurumada. Yo he mencionado la posibilidad de otros a modo de curiosidad, porque va con el tema y hay indicios para especular, pero creo que fui bastante claro al separar lo que estaba afirmando de lo que estaba teorizando a lo largo del video. No quiero que nadie vaya por ahí diciendo cosas que yo no he afirmado, ¿ok? Bien. Por cierto, es probable que en un futuro este video tenga una parte 2 si es que se confirman más personajes diseñados originalmente por Kurumada para el anime, o se aparecen nuevos bocetos. Ojalá algún día salgan los mid-cloth de los personajes de las primeras películas para ver oficialmente sus objects terminados. Lo más probable es que sí, pero este video lo estoy grabando el 6 de septiembre de 2019, y por ahora es todo lo que tenemos. Otra cosa, sé que Orfe ha salido en varios juegos de senseia, incluso Frey y Dorval, etcétera, pero no los mencioné porque fueron adaptados exactamente igual, y la idea era mencionar otras versiones de las armaduras, otras versiones de los personajes u otros personajes usando las armaduras, para ver qué tanto se apegaron al diseño de Kurumada, así que mencionar todos no era necesario. Antes de irme quería recordarles que por favor no se olviden de ver los otros videos que mencioné a lo largo de este, si quieren ampliar las cosas que he dicho aquí. Aparecerán en las pantallas finales de este video, ya saben, después de mi clásica despedida. Por último quería agradecer a mis amigos por su valiosísima colaboración con este video. Como siempre le doy gracias a mis amigos Gatito Cero y Nicole de Sensei Ataisen, por ayudarme con las traducciones y la búsqueda de material. A Trevor por haberme pasado sus fotos de los TT's inéditos en alta calidad. A Sterminio por pasarme la entrevista italiana, y por supuesto a Julián Ormeño por pasarme la mayoría de los TT's que aparecieron en este video en alta calidad, además de pasarme la entrevista a Glenna. A todos ellos, muchísimas gracias. Y ya sabes, si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo para que llegue a más fanáticos, suscríbete al canal y si ya lo hiciste no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos. Y si quieres ayudarme a hacer más y mejores videos de calidad, puedes hacerlo a través de mi página de Patreon, el link está en la descripción. Nos vemos en el próximo video, Dax Vitania. Dax Vitania.